Mi nombre es Laura Carrillo Alarcón, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar y estoy aquí en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Tengo tres años trabajando aquí en el hospital y tengo 25 años siendo psicóloga clínica. Yo aquí lo que hago es coordinar el departamento de psicología del área de hospitalización en atención con los pacientes, tanto la terapia individual, familiar, grupal, diferentes actividades con los pacientes como musicoterapia, danzaterapia, manualidades, arteterapia, atención con los familiares y la aplicación de pruebas psicodiagnósticas que nos ayudan al manejo y al diagnóstico con el paciente. Cada paciente que va llegando que ingresa aquí al área de hospitalización se le hace una batería de pruebas psicodiagnósticas en donde aplicamos tanto pruebas de inteligencia como pruebas de personalidad. Tenemos pruebas de inteligencia, vamos hablando sobre el WISE, el WISE 3, que es una escala de inteligencia para adultos donde manejamos diferentes, son 14 escalas, 7 son verbales y 7 son de ejecución, pero los resultados se van a dividir o se van a sacar en función del manual que me está diciendo la edad del sujeto y qué es lo que el sujeto debe de contestar para la edad que tiene. Y estos luego se traducen a hacer una media para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades del sujeto y en esto se traduce, vemos lo que es la capacidad intelectual dentro de la curva, si es de término medio, inferior al término medio, superior al término medio o también para ver si hay una deficiencia mental. Toda esta información sacamos muchos datos muy importantes dentro o para la integración psicodiagnóstica. La estadística es una ciencia que nos permite tomar datos y luego analizarlos y por último obtener un resultado, que este resultado nos va a permitir tomar una decisión en alguna situación dada. ¿Y para qué se utiliza la estadística? La estadística se utiliza para conocer, por ejemplo, la cantidad de personas que habitamos en el planeta, cuántos son niños, cuántos son adultos, hombres o mujeres, en el caso de una empresa para conocer la temporada alta o baja y en el caso de un hospital mental se analizan en base a un examen que le hacen a las personas para saber cómo andan en su nivel mental. Se analiza toda la información que sale de un examen, se comparan con tablas, estudios previos y toda esta información después del análisis se interpreta en un resultado que ella le puede decir al paciente cómo se encuentran sus capacidades mentales. Otra de las pruebas que tenemos que utilizamos mucho en las matemáticas son el Rochar, son unas láminas que son de colores y otras que son blanco y negro en donde el paciente se le pide que dé una respuesta o que dé varias respuestas de qué es lo que observa o qué es lo que ven cada una de las láminas y vamos haciendo un registro de la información del tiempo de reacción del paciente, qué ve, dónde lo ve, cómo lo ve y qué le hizo pensar que era la respuesta que nos está dando por lámina. Toda la prueba de Rochar es matemática porque voy a sacar en función de los resultados un formulario. Este formulario me va a ir dando una interpretación a la hora de integrarlo de tales porcentajes o de tales niveles. Es un significado que tiene en cuanto a la personalidad, en cuanto al manejo los afectos, en cuanto a los impulsos, el control de los impulsos, el nivel de funcionamiento intelectual. Entonces esta prueba me da datos muy muy importantes y muy certeros. Entonces a la hora de nosotros integrar pues utilizamos mucho las matemáticas y tenemos lo que son los resultados, los vaciamos ya lo que llamamos una integración. Esta información sale de toda la aplicación de todas las pruebas psicométricas que aplicamos y que todas están basadas en aspectos matemáticos. Entonces yo tomo el tiempo y el sujeto empieza a mover las piezas. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿La puse el elefante? No sé si es así. La colita. ¡Ah! ¡La trompita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Eee! ¡No! ¡Cero que ya vas a venir! ¡Creo que ya me voy a morir! ¡La corbita! ¡Tu ¿No tiene joro? A ver, elefante. Las patas estén para arriba. Estoy medio loquito aquí. Así es. Efectivamente, es mucho, muy importante las matemáticas y sobre todo que esto nos da la certeza y la seguridad de que no es una interpretación subjetiva del psicólogo para dar los resultados de un paciente, porque esto lo que sacamos es una radiografía del sujeto, que es el sujeto internamente, pero de la otra manera sería una interpretación muy subjetiva y con eso tenemos la objetividad de que los resultados y son las respuestas del sujeto que son traducidas matemáticamente. Entonces son mucho más seguras.